Una niña de 7 años está sorprendiendo al mundo con su manera de usar las tijeras y no precisamente en las tareas de su escuela, sino como peluquera en la barbería de su padre. Un estilista promedio tarda en dominar su oficio al menos dos años, por eso el caso de esta pequeña es excepcional. Aliyah Hernández estudia segundo grado de primaria y en sus ratos libres le ayuda a su padre en la estética. La niña explica una técnica de su trabajo. Cuando haces un degrafilado, debes ir mostrando con el espejo la forma que va tomando el corte para que el cliente opine si le está gustando. Aliyah desarrolló esta habilidad gracias a su padre, que también es barbero. Frankie Hernández dice que su hija comenzó a mostrar signos de talento cuando tenía solo 4 años y lo veía trabajar con los clientes. Le enseñé las maniobras correctas y ella me observó. Pasado un tiempo supe que la estaba guiando en la dirección correcta, pues los movimientos de sus manos eran ágiles. A esta pequeña aún le faltan varios años para obtener una licencia para cortar el cabello profesionalmente, pero pasa su tiempo practicando con amigos y familiares, mientras su padre la dirige. Aliyah ha participado en competencias de barbería en todo el estado y también se ha dado a notar en redes sociales. La familia está solicitando donaciones a su página, Sfandmi, para ayudarla a continuar con su trabajo y a desarrollar más sus habilidades. Los niños son la esperanza del planeta y, sin duda alguna, Aliyah está llevando al pie de la letra este pensamiento. ¿Qué opinas de la labor de la pequeña? Te dejamos un vídeo de Aliyah trabajando, con información de El Mañana, Facebook y Youtube. Fotografía especial. Fotografía del texto, Facebook. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.